Yo vi salir un ratón de adentro de un agujero era un ratón colorado con sus calzones de cuero lo vio mi comadrizaz, echó un grito y me abrazó como había tantos ratones cuasi, 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 ay que vacilón ya no puedo más, yo no sé qué diga mi compadre Tomás si llegas a ver que en cada rincón hay un agujero con otro ratón lo que pasará es de adivinar y que mi compadre no ha de maliciar que mi comadrita con tanto ratón un día va a enfermársele del corazón Yo estaré cerca de aquí, que mi compañía le valga va a espantar a los ratones cuando mi compadre salga ay compadre no te apures, no hagas diles ni te enflaques si ves que a mi comadrita me han quedado los achaques ay que vacilón, ya no puedo más, yo no sé qué diga mi compadre Tomás si llegas a ver que en cada rincón hay un agujero con otro ratón lo que pasará es de adivinar y que mi compadre no ha de maliciar que mi comadrita con tanto ratón un día va a enfermársele del corazón Yo vi salir un ratón y adentro de un agujero era un ratón colorado con sus cartones de cuero lo vio mi comadrita, echó un grito y me abrazó como había tantos ratones, cuasi, 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 cuasi ay que vacilón, ya no puedo más, yo no sé qué diga mi compadre Tomás si llegas a ver que en cada rincón hay un agujero con otro ratón lo que pasará es de adivinar y que mi compadre no ha de maliciar que mi comadrita con tanto ratón un día va a enfermársele del corazón que mi compadre no ha de maliciar